Estarán más fuertes, más fuertes que el enemigo, y más fuertes que tú Estoy poniendo toda nuestra esperanza en esta una clase No desestimales a Morgias, y especialmente no a Sagan, ¿eh? ¡Dalec! ¡Dalec! Muy bien perris, nuevo video en el canal, nuevo showcase En este caso, Vegeta Super Saiyan Blue y Tronk Super Saiyan del futuro LR Rainbow Max Ya están Max Links Finalmente, conseguí los últimos dupes que faltaban y los hice Rainbow En cuanto a las Skill Lords, rápidamente en el slot de Bronce tengo el level 4 de Defensa Porque no conseguí el level 5 En el de Plata, level 3 de Adicional Y en el de Oro, level 5 de Adicional Esto efectivamente nos deja el super ataque adicional por Hidden Potential en level 23 Esto se multiplica porque en la pasiva tiene Adicional Asegurado Lo cual hace que se multiplique la chance del Hidden Y en vez de tener 23% de chance de un super ataque adicional Como tendríamos normalmente Vamos a tener efectivamente 46% de chance de un super ataque adicional Lo cual es muchísimo mejor También tenemos level 6 de Crítico Lo cual nos deja 12% de Chance de Crítico Y level 5 de Evasión por Default Ya que es una unidad Int Ahora voy a dar un poco más de detalles Este video como siempre está segmentado Vamos a ver en este showcase dos cosas La primera, vamos a verlo en cámara rápida Peleando en una Red Zone Donde vamos a tener una guardia verdadera Donde vamos a tener números mucho más altos Y vamos a verlo lucirse Y ya después la segunda parte va a ser un showcase en vivo En este caso que hice contra Broly en la Red Zone Viendo minuto a minuto y turno por turno Los números defensivos de este bestial tanque Hablando de números Vamos a ver su optimal y su defensa Ok, para Vegeta, Super Saiyan God, Super Saiyan y Trunks Super Saiyan su optimal es de aproximadamente 17,6 millones La verdad que es un número bastante bueno Considerando que esta unidad es un tanque más que otra cosa Antes de pasar a sus números defensivos Quiero aclarar un poco sus notas Porque son importantes en cuanto a los cálculos de defensa Primero que nada, como dijimos La bill está full adicional En este caso 15 adicional 6 de crítico y 5 de evasión También hay que tener en cuenta Que estos números están calculados Sobre mi unidad que van a ver en este showcase Por lo tanto, cuento la skill Lord de bronce Que es level 4 de defensa O sea que tiene un poquito más de defensa Si no tiene una skill Lord de bronce equipada De level 4 o por ahí level 3 o level 5 Está en slot 1 Esto es importante porque tiene más defensa Si está en slot 1 Es la cuarta aparición también del personaje O sea, consideramos aproximadamente turno 8 Por ejemplo Eso significa que el boost de entrada Está totalmente desactivado No tenemos ese plus de defensa Que tiene durante los primeros 5 turnos de su aparición Tiene 3 stacks de defensa O sea que hay que considerar que está aquí o 3 veces 3 apariciones Esta es la cuarta A comienzo de turno ya tiene 3 stacks de defensa Está linkeado con Goku Super Saiyan LR Tech Carnival Que es su mejor linking partner Está full pasiva Es decir, recibió todos los golpes necesarios Para tener 75% extra de defensa Y consideramos que en su optimal Tiene 0% de support Si no estoy contando ningún tipo de support Del 40% Este es el número crudo de daño que tiene Tiene 17,6 millones de daño por turno Una vez que está full pasiva Una vez que se terminó el boost de entrada Ahora, su defensa pre-super En esta cuarta aparición Va a ser de 632k La verdad que está buenísimo esto Porque considera que es un personaje Que tiene guardia activa Es una defensa altísima realmente Si tiene un 40% de support en rotación Defensa pre-super va a ser de 714k Ahora post-super llega a 778k de vuelta Con guardia activa O sea, un montón de años se va a reducido por la guardia Guardia activa indiscriminada en slot 1 Con tanta defensa Y si tiene un 40% de defensa de support en rotación Va a tener 878k de defensa post-super promedio Su turno lactiskill es de 55 millones Pero vamos a ver un poco más eso Porque el turno lactiskill También le puede modificar su defensa Y es que si vamos específicamente al turno lactiskill En su tercera aparición Es decir, un turno antes Cuando tiene el boost de entrada todavía activo Y tiene solamente 2 stacks de defensa En ese turno como tiene un 70% de boost de defensa Su defensa pre-super es incluso más alta Que si tuviese 3 stacks Va a tener 687k de defensa Esto es sin ningún tipo de support Si utilizamos el lactiskill en ese mismo turno Va a tener 825k de defensa Esta es prácticamente la defensa más alta promedio Que pueden conseguir Vegeta y Trunks en una pelea Si, promedio Esta es la defensa más alta que pueden tener Y de vuelta, recuerden 825k de defensa a comienzo de turno Con guardia activa O sea, tiene una defensa brutal para tanquear Es prácticamente el mejor tanque del juego virtualmente en este turno Ahora, post super su defensa va a ser de 859k Lo cual, de vuelta, es una locura Si utilizamos el lactiskill Su defensa llega a 1.031k Un millón de defensa con guardia activa Post super en el turno lactiskill De vuelta, hay que tener en cuenta que esto es en tercera aparición Es decir, que están usando el lactiskill en una rotación Y probablemente en un equipo que está full future saga Lo cual no es tan común de ver De hecho, en este showcase no lo vamos a ver Porque la verdad, no quise armar equipos orientados a full future saga Me parece que hasta que no salga Zamas Y los esas que faltan Realmente hay algunas cosas que no me determinan de cerrar En el equipo full future saga Pero, para que tengan en cuenta Estos son los números más altos que puede tener la unidad Quiero que sepan que el turno lactiskill Con estos números Es un promedio tan alto Que no es irreal Pero realmente es muy difícil de ver Por lo tanto, si quieren evaluarlo contra otras unidades Les aconsejo que lo evalúen con la imagen anterior Que mostré Donde la defensa era un poco más lógica En el turno 4 full pasiva Sin la animación de entrada Y obviamente sin su turno de active skill Por último, quiero darles las gracias a Entropia Principalmente porque me da una mano increíble Con todos estos cálculos Ha calculado en paralelo conmigo Me ha ayudado a crosschequear referencias De lo que he visto en Reddit De números de defensa y demás Y muchas veces la verdad que yo en estos showcase Trato de traer información Que sean también estadísticas Y que sean cosas un poco más tangibles Para que la gente se lleve esa información Si quiere saber Qué tan buena es la unidad realmente En cuanto a números Sin la necesidad de tener que verla en juego Para ver a qué números de defensa O de ataque puede llegar Los personajes Entonces le quiero dar las gracias a él Infinitas porque me ayudó Con todos estos cálculos Me está ayudando con cálculos De otros show que también Que están por venir al canal Así que estén atentos Y también le quiero dar las gracias Por supuesto a Álvaro Que también me ayudó crosschequeando Los cálculos Sobre todo de Vegeta y Trunks Para confirmar el tema De la defensa que veía en pantalla Porque básicamente La defensa que van a ver La van a ver Y va a parecer que es mucho menos Van a ver que están En 490k de defensa Y van a decir Pero no dijo De que tenía más de 600k Bueno esto es porque Tiene una forma muy extraña De calcular el Dokkan Que básicamente se activa En el momento en el que Todos los personajes atacan O sea que sigue siendo defensa Pre turno Lo de 687k por ejemplo Pero solamente aparece Cuando le empiezan a golpear O sea que nunca lo pueden ver En pantalla realmente Ese número Si Le tengo que dar las gracias Infinitas a él Porque realmente no me acordaba De este pequeño detalle Que era muy importante Y de vuelta Todos los calculadores De mi Discord Gracias de vuelta de corazón Por la ayuda Con estos cálculos Para estos show que es que Sin ustedes Realmente serían muy Pero muy difíciles de hacer Ahora si Vamos con el show Que es contra Bojack En la red zone Y en esta primera parte Vamos a ir contra Bojack Quiero hacer un par de aclaraciones Está en cámara rápida Así que realmente Es un poco más Para hablar de la unidad En este caso Y que puedan ver también Su capacidad de tanqueo Las cuales son realmente absurdas Tuvimos una mala Comienzo de rotación Porque básicamente Mi VT Trunks Está en el slot 7 Tenemos a los dos mejores Linking Par En la primera rotación Junto con el otro VT Trunks Que lo tengo que poner de flotante Para que los dos VT Trunks No se crucen Tuvimos mal inicio Si Pero incluso quiero mostrarles Que incluso con mal inicio Este equipo está absurdamente roto La guardia hace una gran diferencia Estos personajes Son bastante equidependientes Y esto es algo Que me lleva a hablar un poquito Del tema en cuestión Estos personajes Realmente necesitan Su mejor Linking Partner Al lado Si VT Trunks Necesitan tener A Goku Carnival O Goku y Gohan O incluso A Machine Vegeta Yo estoy llevando a los tres Por cualquier circunstancia Cualquier necesidad Pero si quieren poner Otro Linking Partner Como por ejemplo Los God Boys O los Monkey Boys Que yo en este caso Estoy llevando a los Monkeys En este equipo Quiero que sepan De que si bien En papeles Es que este es el equipo Más roto del juego Pensar Doble VT Trunks Con las LR Del 7o Aniversario Y Goku Carnival En la práctica Los resultados No son los mismos Son todas unidades Super Ki dependientes O que necesitan Estaquear O armar sus pasivas Las LR Del 7o Cuando se juegan En rotación Es una unidad Cuando se juegan De flotantes Son otra unidad Si los ponen De flotantes No tienen la posibilidad De lanzar tantos Superataques por turno No tienen la chance De estaquear Lo que significa De que se les viene Encima muy rápido El turno 7 Que es cuando Se les activa La parte De la animación De entrada Que les da Extra de ataque Y defensa Y eso hace Que estén obligados A transformarlos Y eso por consecuente Hace de que la unidad No tenga tan buena defensa Y tampoco tan buen ataque Esas unidades Aprovechan muy bien Estando en rotación Pero cuando los tenés Que poner los flotantes No tanto El problema Con Vegeta y Trunks Es que no son mejores Ni quien para los de ellos Necesitan bastante Ki Las LR del 7o También necesitan Bastante Ki Entonces son rotaciones Que cuando salen bien Son super super poderosas Y ganan contra todo Pero cuando estamos Falto de Ki O salen levemente mal A veces se caen a pedazos No por Vegeta y Trunks Porque ellos defensivamente No van a tener Ningún tipo de problema Pero si por las LR del 7o Y quiero que lo tengan en cuenta A veces es mejor No estar llevando Una unidad que hace tanto daño Si es muy Ki dependiente Porque la van a llevar De flotante Y llevar por ejemplo Tanques Yo en este caso Machine Vegeta No estaca para hacer daño Pero cambia esferas Es un excelente linking panel Es un excelente tanque también Y va super bien en rotación Con el VT Trunks Como vemos acá Deletean enemigos Arman su pasiva Super tranquilos Machine Vegeta La verdad que no me pide Más que 6 de Ki Y a veces sin ese 6 de Ki También va a poder hacer Un buen daño También va a poder tanquear bien Y no hay tanto problema Pero en este caso Por ejemplo A Ushin lo vamos a matar En doble super Quizás podríamos haber tirado Un triple super attack Y tener un poco más de stack No lo sé Y ese creo que es uno De los problemas más grandes De este tipo de situaciones Matamos muy rápido Las LR del 7o Matan muy rápido Están super rotas Pero necesitan estar en rotación Creo Creo Y esto quizás sea Una especie de hot take No lo sé Que quizás Las LR del 7o aniversario Hoy en día Se juegan mejor En sus propios equipos Es decir Los bots Estando en rotación Los monos Estando en rotación Ya sea en equipos liderados Por ellos O mismo pueden hacerlo En equipos liderados Por Trunks y Vegeta Pero la dependencia De Ki Va a ser de que Probablemente Trunks y Vegeta No puedan stackear Recordemos Trunks y Vegeta Solo stackean En su ultra super ataque Si necesitan 18 de Ki Para stackear Y hasta que no reciben 5 ataques En batalla No tienen tanto Ki De sobra Como para poder llegar Al ultra super fácil Si los primeros turnos Son los que más cuestan Para estos personajes Y los primeros turnos De acelerar el séptimo También son quizás Los que más cuestan Porque tienen bastante Menos defensa Necesitan stackeo Ni hablar Si no tienen con dupe O no tienen rainbow Donde no pueden lanzar Por ahí triple super Y armar un poco más rápido Su pasiva defensiva Si Bien Ahora en este turno Francamente Ocuca rival Quizás es lo que más me preocupa No quiero estar en la situación En la que necesito usar El rival skill Los quiero matar antes Creo que con 6,7 millones De Vegeta y Trunks Si lanzan Super ataque adicional Que lo tienen casi Casi asegurado Ahí estamos 4,3 Creo que no va a hacer falta Tampoco Pero bueno A veces pasa De que fallan los críticos Y podemos encontrarnos En otras situaciones Ahora ¿Por qué elegí a Bojack? Bueno Quiero ver más que nada El tema de la guardia verdadera ¿Qué es la guardia verdadera? Lo vengo hablando Hace varios streams Pero básicamente Es cuando tu unidad Tiene guardia por pasiva Y además Tiene ventaja de tipo Por ejemplo En este turno en particular Bojack es extreme tech Trunks y Vegeta son in Por lo tanto tienen guardia Porque tienen ventaja de tipo Pero además Ellos tienen guardia por pasiva Lo que significa Que tiene una guardia Más alta Que la guardia regular A esto se le conoce Como true guard O guardia verdadera Traducido al español Si La guardia verdadera Lo que hace Es que básicamente Coman literalmente Nada de daño De los enemigos Más difíciles del juego Por ejemplo A Cell Max Lo tanquean super bien Justamente porque Tienen guardia verdadera Contra él Que en otras instancias Quizás otros personajes Si no tuviesen guardia Solo dependiesen De su pasiva Como por ejemplo Algún personaje Int En este momento Que no se me ocurre Podrían tanquear bien A Cell Max Pero no necesariamente Sería lo ideal Porque no tienen La guardia En la pasiva Casos como por ejemplo El de Android 16 Free to play Que tiene guardia por pasiva Y encima Es extreme int Le da también guardia verdadera Y eso hace mucha Pero mucha diferencia Bueno Acá literalmente Goeta Super Saiyan 4 Y Gohan Y Goku LR Tech Se encargaron de Deletear a Bojack Super super increíble Vamos ahora con la segunda parte Que es contra Broly En la Red Zone También sin ningún tipo de ítems A ver que tal nos va Bien Por lo menos Están separados de rotación Lo cual es super super importante Ahora que lo pienso No está su mejor link No está Machine Beta Int Debería haber puesto Machine Beta Int No pasa nada Arrancamos de rotación Con el VT Sistema del Diverte Amigo Solo First Battle Y acá linkados Tienen Super Saiyan First Battle First Battle Legendary Power Torrents al 10 227k de defensa Al comienzo de turno Está bastante Bastante bien Untamos todas estas orbes Tenemos el Ultra Super Asegurado Porque recibe Key por Colpes recibidos Estos también tienen Ultra Super Y nos da justito Justito Para que Gohan También haga de las suyas Honestamente El Gohan no me termina De cerrar O sea Va a estar de flotante En el equipo Calculo que una rotación Van a quedar Trunks Y Vegeta Probablemente Con Goku God Y la otra Con Goku Carnival Veremos Goku God Tampoco es el mejor Linking Pan Le voy a llevar Machine Vegeta Pero bueno Vamos a variarlo un poco Y que de última La otra pelea Sea contra Llevando a Otra unidad Como Machine Vegeta Por ejemplo Bastante bien El Daño La verdad Que está bastante Standard De vuelta No es su mejor Linking Banner Creo que lo que tiene Positivo a la categoría De Bones O Parn and Child Es de que literalmente Tienes un montón De unidades para tirarlo O sea Puedes meter cualquier cosa Acá Si es una licuadora De unidades rotas Y generalmente Funciona bastante bien Incluso si no suelen Compartir links Quizás el mayor problema Es el hecho De que bueno Trunks y Vegeta Tienen este problema De Key Que es bastante severo O sea Se comen mucho Key Para juntar Literalmente Y tirar el Ultra Super El Ultra Super Recordemos Es lo único Que les está aquí Atac y Defensa Eso creo que es quizás El mayor de los problemas Que tienen Fuera de eso En general Están bastante bien O sea Como ven acá Tienen buen Key 4 Linking Banner Warrior Ray Super Saiyan Prepare for Battle Y First Battle Arran con 226 Cada defensa Comienzo de turno Nada mal Aseguramos Ultra Super Acá Goku Podría agarrar Un par de armas más De hecho Y asegurarnos También un poquito Más de daño Pero francamente No más es la diferencia Prefiero agarrarlo Con los androides Curarme vida De paso Los androides Están acá Para curarme Para regalarme Turno libre Para tanquear También en la fase AGL Los ataques básicos Por lo menos 6 millones Sin stacks Ni tan mal Ni tan mal De vuelta Para un tipo Que es un tanque O sea Esta unidad Se dedica a tanquear No se dedica a hacer daño No es un dama dealer 6 millones Y 4 millones De super ataque adicional Está muy pero muy bien Triple super 4.2 Ok Ok Ahí sí 14 millones En el primer turno Ni siquiera es un mejor Linking panel 4 links Como Q-Dot Muy bien Pero no es el mejor Linking panel Pero Q-Karneval Si es el mejor Linking panel La verdad La pregunta acá es Este O-Ku Tiene literalmente Casi todo activo Pero arranca Mucho más abajo En defensa Así que lo que voy a hacer Va a ser Agarrar a estar acá Agarrar a estar acá Asegurarme El ultra super De este O-Ku Y también Se destaquen un poquito Más con los God Boys Los God Boys Estando de flotante Ahora pasan A esta situación Medio rara Este creo que es quizás Uno de los pocos problemas Que le veo a la CLR El séptimo Que no lo mencioné En el video De análisis Después de 6 meses Que es el hecho De que Si los pone de flotante Su valor en el equipo Baja considerablemente Por el simple hecho De que ellos dependen De estaquear Dependen de estar en rotación Y obviamente El 99% de la gente Que los use Los va a querer llevar en rotación O sea que ese problema No lo van a ver nunca Pero si no Estén en rotación Wow Doble dígito Igual era Sorpresa de nadie O sea tenemos guardia verdadera En esta pelea En esta fase en particular Tenemos guardia activa Y encima tenemos La guardia por ser super int En definitiva Creo de que Los bots y los monos Como les decía Sufren quizás este problema De que al estar de flotantes No solo que muchas veces Van a hacer fondo El escalafón Para juntar ki Y a veces no van a poder Llegar el ultra super Sino que además Estar de flotante Implica de que lo veas Una vez cada 3 turnos O sea que Probablemente te vengas Este problema De que no hasta que Este tanto ataque y defensa Se te llegue la noche O sea se te viene el turno 7 Y tengas que fusionarlos O transformarlos a blues En el caso de estos Y literalmente No tengas la mejor De las defensas Lo cual puede resultar En un problema mayor a futuro Por ejemplo En la fase STR de Grolli Puede resultar Ser un problema Así que nada Veremos Bien Songo anda por acá De vuelta 4 links No está mal 182 cada defensa De Gohan Está pero En la B Está muy muy mal Pero no importa Vamos a tanquear super bien Si no lo matamos Cosa que lo veo Un poco difícil Quizás Gohan Puede lanzar Por lo menos Un super ataque Veremos 6.4 millones Está bien No escala demasiado rápido Pero se sube las chances El crítico Lo cual es importante 35 de crítico Pulpa si va No está nada mal Ok lo matan ellos 4.1 Estoy pensando Que quizás En los flotantes No fueron las mejores opciones Llevar a Gohan Me traemos acá Giró la defensa Lo que ocurre Por este turno Tenemos a los androides Podría usar los androides De hecho Me servirían bastante Cuántas empresas tienen 229k Vamos a tomar el turno Los androides Vamos a tomar este turno Me va a ir bastante Bastante bien De hecho Lo necesito Aparte Gohan Tienes ultra super Los androides Que también tienen Super ataque Por qué no Es daño gratis Honestamente Uno suele guardar Eso para situaciones críticas En este equipo No sueles tener Situaciones críticas Es como que tenés Un punto en el que Estás full HP O un punto en el que Literalmente te moriste No hay punto medio Pero 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 Muchas veces Este turno En el cual decís Bueno Puedo sacar un poco más La defensa de algunos De mis personajes Las rento un poco más El turno que tenemos A los bots Lamentablemente Los bots No se quedan en rotación O sea que Habernos borrar los androides No nos habría rentado Nada Nos habría hecho la diferencia Pero bueno Nada ¿Cuál defensa máxima De tener los bots En la red zone de Broly? ¿Cuánta defensa máxima? Lo ideal sería Que a principio De turno tengan Alrededor de 400k Pero esa vez Es un poco difícil ¿Qué hace el promes? ¿Cómo estás? Porque tenemos la transformación Acá No lo van a tocar Lo cual está bastante bien El tema es que Si Broly Literalmente tira su AOE Estamos Super moridos Y por desgracia No le bajamos la mitad HP Ni tampoco tenemos Menos de cuenta Posibilidad Nosotros O sea que puede ser Un problema Tiene 269 Cada defensa Comienzo de turno Le da la variación Tiene un stack más Pero bueno Estamos más que nada En fase de querer matar Quizás podría haberlojado Hasta que era un turno más Probablemente Habría haber hecho eso El tema es que Si no lo matamos este turno El siguiente turno También es un turno Por ahí un poco peligroso Con el Gohan Prefiero el stack De Gohan realmente Antes que arriesgarla Con un superataqueado Viene adicional 4.3 millones Ok Como el stack de ataque Va muy 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 bajito Pero el stack de defensa Va súper pero súper bien Incluso con un solo stack De turno Porque de vuelta El superataque de 2 aquí No está queda defensa O sea que no es tan god ¿A quién matarás? Voy a intentar matar a Broly Esa es la idea ¿Gohan Tech también le puede pasar Factura a los del equipo Links? Si literal Gohan Tech tiene igual La falencia del Link Desde siempre O sea dentro de un equipo En el que tengas Por ejemplo a otro Gohan Como no se Estás llevando El Gohan STR Con el ESA Ese puede ir muy bien Como Link Como Link in Panera Además darle support El problema es que En alguna de estas peleas Donde ese personaje Tiene 50% de chance de guardia Es tan RNG dependiente Que yo genuinamente No lo recomiendo Pero si coincide O sea el equipo Puede tirar todas las unidades Que quieras que estén rotas Y en líneas generales Deberían ir muy bien Vamos a ver que tal sale Porque este equipo Literalmente fue Bropuri Hay una rotación Que no tiene el mejor Link in Partner Gohan la verdad Que no se terminó de armar Ahora por lo menos Tiene un buen ki Pero tiene solo esfuerzo Battery 182 cada defensa Está literalmente en la ruina ¿Cuánto tiene defensa Estos tipos? 423K Muy bien Muy bien 492 Messi Este tirando ultra super Y este acá Tirando super ataque Si tira doble super Me serviría muchísimo También hay lo posible Que si hay un super ataque No sea este turno Lo cual es Unas chances infinitamente bajas Broly en la fase AGL Suele tirar super ataque Todos los turnos Entre 1 y 2 Tiene 20% de tirar super ataque Pero es 20% por ataque lanzado Y como tira entre 8 Creo que eran 8 O 10 por turno Creo que eran 8 Pero si tira 8 ataques por turno Y tiene 20% en cada ataque Hagan las cuentas Eventualmente el super ataque Les va a caer Si o si Todos los turnos O debería Yo llevo básicamente Todo lo que tengo Ternos los gozos O sea 4 niños CTR O pool RF2play O beta tech No está mal No está mal Eventualmente vas a poder cambiar Quizás el pool RF2play Y los niños Diría Pero la verdad que lo veo muy bien Obviamente la verdad Si Gohan lanza doble super Pasamos la barrera de 200K de defensa Tenemos guardia verdadera En esta fase Deberíamos estar bien Ok No hay doble Bueno tanqueo doble dígito No hice tanto espamento Pero la guardia verdadera Me terminó salvando Para los que no saben O están ahí en su casa Preguntándose De que habla este tipo Que es guardia verdadera Guardia verdadera Es básicamente Cuando una unidad Por pasiva Tiene guardia Ok Puede ser Beta y Trunks LR En el slot 1 Puede ser el ultimate Digo Han que estoy llevando En este equipo Un montón de unidades Tienen guardia activa Ok Tienen guardia por pasiva Es decir la pasiva Dice guardia O no se como lo dicen En español No se si defiende O cubre Pero bueno Guardia contra todos los ataques Si además El personaje Tiene guardia por pasiva Tiene ventaja de tipo Es decir Tiene un color Que es super efectivo Contra el enemigo Que se enfrenta En ese momento O sea algo super situacional Tiene lo que se llama Guardia verdadera Por ejemplo En esta pelea Contra este Broly Como es un Broly AGL Todos mis personajes Que tienen guardia Que sean tech Como el Ocucarnival LR Y el ultimate Gohan El tech Tienen guardia verdadera Porque tienen guardia por pasiva Y encima son tech O sea tienen doble ventaja Eso hace que la reducción de daño Sea muchísimo Pero muchísimo más alta Que simplemente tener guardia Y es una diferencia Bastante notoria Bueno No lo llega a decir Porque está hablando justo De otra cosa Pero tanquearon a 5 dígitos En el 78 Cada un super ataque Uno de los enemigos Más dañinos de todo el juego Ni tan mal A medida que tienen Como 800 Cada defensa Post super No nos podemos quejar Me lleve doble goz Madarrol Que no había estacado Me lo desarmo En la segunda Tercera fase F Pero bueno Eso pasa mucho también Cuando tenés un montón De estacarse en el equipo Muchas veces te pasa La situación Donde te ataca Específica 0 Nice Los androides Siendo basados Te ataca Específicamente Que no estacaste Como Ouch Bueno Otra situación Un poco F Acá 280 cada defensa Post super ataque Deberían tanquear Relativamente bien El tema es Si nos lo hacen Cuando tienen estos links activos Casi todos Esto solamente le falta Bueno le faltan 4 links Le faltan bastantes Y lo que arriba Tiene todo menos Golden Warrior Defensa 555k Tienen los Verete y Tronceler Amigo 334 Lo que 269 Los God Boys Lo veo bastante bien Voy a dejarlo así La rotación Me importa el linkeo Que tienen Vegeta y Tronus Para el Dokkan Attack Va a ser la diferencia En cuanto a daño Pero creo de que Los God Boys Nulificando un super ataque Van a comer solamente 2 Deberían estar bien En cuanto sean básicos Si nos comemos un super ataque Digamos de que Las chances son Bastante altas De poder morir Por ese turno extra Que no quise Stackear Que igualmente Que gracias a ese turno Que no está aquí extra Y los transformé en Blues Terminé matando Abrele y CTR De no haberlo matado Podría haber sido Otro cantar la pelea Por completo Bien Attack All Esto cuento es 7 millones Más o menos 6-7 millones Vamos a ver Cuanto le pasa factura Con la reducción Ok 9 millones Muy God Adicional básico No está mal Lo malo es que los Gods Probablemente no le vamos a El Active Kill En esta pelea 5.1 millones adicional Nice Nice Con el 35% De crítico Suma muchísimo Lo que hacen estos tipos Muchísimo Espera Hace un video sobre el Chain Alzo Kinka Esquipear el video Exacto Mirá mi support del Chain Son un asco ¿Por qué hacen eso Kinka? ¿Por qué me lastiman así Con los supports? Ojo está el Action ¿Cómo va? Todo bien amigo ¿Qué contás? Perdón que recién leo Bien A este tipo Me sirve muchísimo El super ataque de 2 aquí No es taquea Hace un ratio de ataque Por un turno Me sirve igual La verdad No me molesta en absoluto Doble dígito Todo chill Me preocupa un poco Que los Blue Boys Estos se van a comer daño 7.3 millones Hay críticos acá ¿O no? Bueno Ataque adicional Ok Vamos a ver Si meten crítico acá Y tienen un Tercer super ataque Ah No hay tercer super ataque Ok Básico Básico Wow Genuinamente No sé qué decir Estaba esperando Que Nada Fuesen Dos tries Tres tries Pero este literalmente Fue el primer try Y el equipo no está tan basado Que digamos Tiene muchas unidades buenas Pero no tienen Todas las energías O sea Puse un poco lo que se me vino a la mente Puse el Gohan Tech Porque lo quería llevar Que obviamente tanquea bien Porque tiene guardia verdadera Puse los androides Que vienen super bien Pero no puse el Machine Vegeta Int Es decir O vi un poco Link in Partners No hay support Tampoco Y aún así Estos tipos están tan rotos Que francamente No importa O sea No importa lo que haga Puedo hablar de otra cosa Y estos tipos van a jugar Al Dokkan Battle Por sí solos 551k de defensa Para estos tipos Se termina la pelea Para Broly Se termina aquí Definitivamente Nada que decir Francamente Creo que es uno De los mejores tanques Del juego Sin duda A mis ojos Es la segunda mejor LR Del juego Discutiblemente Primera Sé que a mucha gente Le parece es la mejor Estando Rainbow Incluso Sigo prefiriendo A Cooler LR Creo que las unidades Estando Rainbow Son distintas A cuando están Al 55% Y entiendo a la gente Que tiene a esta unidad Sin dupes O quizás con un dupe O hasta con dos dupes Y les parece que es la mejor Del juego Porque les ayuda a ganar Por primera vez A hacer el Max O a Broly O a Metal Cooler Core Etcétera En lo personal Me parece increíble Unidad Hiper rota Lo que sí les puedo reconocer Es de que probablemente Esta unidad envejezca Mejor que Cooler Por el simple hecho De tener guarda activa Pero las falencias De aquí me hacen pensar De que podría tener Algún otro problema Esto va a ser todo Por el show Que es de Vegeta y Trunks LR Rainbow Max Si les gustó el video Like, comentario Suscribanme un montón Y nos vemos en la próxima Con más Dragon Ball Z Dokkan Battle ¡Chane!